Buenos días, mientras que espero sentado, que se me pase el cabrero que tengo como avistar, vamos a estar mirando mientras tanto la revisión de este Eiki, un reloj chino, de cuarzo, precioso, que tiene día y noche, y la verdad es que tiene un comportamiento increíble, siendo un cuarzo de muy buena calidad, la pulsera quizá no, la pulsera es un poco más mediocre, pero el reloj es muy bonito, es muy muy bonito, vamos a revisar el detalle, vamos allá. Vamos a hablar ahora de un reloj, una marca china, Eiki, que tiene, es muy bonito el dial, es un, como habréis visto en mis otros vídeos, me encantan las agujas y la numeración en azul, tiene lo que es el día de la semana, el día del mes, y la fase del día en la que estamos, el día y la noche, muy muy bonito, la correa no tiene la misma calidad, la correa es, se nota que no tiene la misma calidad, es imitación, parece imitación piel, no sé si tendrá algo de piel, pero vamos, parece imitación, está grabado, está, es un, la tapa es grabada, lo que no está grabado es, es la correa, digo, perdón, la corona, y lo que sí parece, en este sí, al menos sí parece, es que la corona sí parece roscada, lo que más me gusta a mí de los relojes de este tipo es el avance, me encanta ver el avance del sol y la luna en este tipo de piezas, es algo precioso, me encanta, las estrellas, salen las estrellas, se pone el sol, es un reloj muy muy bonito, clásico, clásico y atemporal, muy, muy bonito, no es muy grande, estamos hablando de 40, la pulsera, estamos hablando de, la correa, estamos hablando de 20, y es un reloj bastante recomendable, de cuarzo, fácil de mantener, y que en la pulsera queda, en la pulsera queda genial, muy, muy bonito, una buena pieza de colección, muy recomendable. A veces en algunas páginas chinas como Aliexpress, los datos no son realmente correctos, por ejemplo las características de este reloj, dicen que tiene 18 milímetros de banda, y yo he medido tres veces, y las tres veces me ha salido 20, de acuerdo, entonces hay que tenerlo cuidado. Pero ahora lo que iba a decir, esta marca Eiki, está últimamente sacando unos modelos bastante curiosos, de relojes, que os paso aquí unos cuantos de ellos, para que veáis la cantidad de bonos, de buenas piezas que está metiendo en el mercado, ya con un gusto bastante europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!